Vamos a hablar de competencias, de competencias del profesor, del maestro, de la maestra. Y yo soy psicólogo, doctor en educación y me he hecho especialista en inteligencia emocional y coach y explico lo que es el aprendizaje, lo que es la enseñanza a toda suerte de profesores. Hace dos días estaba con profesores de la Universidad de Zaragoza, explicándoles, anteriormente profesores no universitarios y así sucesivamente. Porque claro, cuando saludamos, es muy importante el saludo, ¿verdad? Buenas tardes. Nadie ha contestado. Claro, yo ahora estoy jubilado, tengo 66 años, me quedan 40 años de vida útil y después... Perdona, si te vas a reír de mí toda la tarde ya puedes salir. ¿Vale? O sea que no me dais 40 años por delante, ¿no? De vida útil, porque luego de vida inútil tengo otros 40. Aunque me dice mi mujer que esos 40 ya los llevo viviendo hace días. A ver cuántos te quedan a ti, porque yo soy el más viejo de la sala, ¿sí o no? Sí. 66, nadie tiene 66. Sin embargo, yo soy el primero que se va a marchar. Lo importante en esta vida no es vivir más, sino vivir. Y lo que tenemos que hacer los maestros y maestras, profesores y profesoras, familias, padres y madres que estáis aquí, y abuelos que yo estoy aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que nuestros niños, nuestras niñas sean autónomos, sean felices. Y eso va en tu ADN. Y tu obligación es esa. Me acuerdo una vez en la Universidad de Barcelona, yo me dedico sobre todo a la formación de profesores, sobre todo universitarios y no universitarios, me acuerdo en la Facultad de Psicología de Barcelona que les decía a unas maestras de infantil, acabo de hablar a los catedráticos de la Universidad de Barcelona de la importancia de la educación infantil, que es mucho más difícil dar a niños pequeños que a niños mayores. Que en la universidad es muy fácil, tú dices el discurso, el que quiere te escucha, el que no se va. Pero en la infantil no, se te quedan todos. ¿Sí o no? O sea que sois más importantes que los catedráticos de universidad. Y se me echaron a llorar 15. Menos mal que aquel día llevaba yo pañuelos. Levantad el brazo a todos los que estáis en la etapa de educación infantil, por favor. Un aplauso para vosotras. ¡Ay, qué bien! Mi primer trabajo fue, y no creo que mi único trabajo, porque dice mi mujer, dice tú, más allá de los cuatro años. Bueno, pues fue en una guardería en Madrid. Yo estudié psicología y pedagogía en la Complutense de Madrid y luego hice el doctorado en la facultad en Barcelona. De primaria, levantáis el brazo, por favor. Un aplauso para los de primaria. Muy bien. Secundaria, levantáis el brazo, por favor. Muy bien. Muy bien. Educación de personas adultas, universidad, etcétera, etcétera. ¿Hay algunas personas más? Enseñantes artísticas. Muy bien. Perfecto. Un aplauso. Padres, madres, familias. Fenomenal. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo nos he dicho que yo no tengo más valor que ser abuelo de dos chicos de ocho y de cuatro años. No he traído fotos porque en Pampuna no hay perras. No hay perras para pagar lo que valen. Ya yo. El otro día se me acurrucaba aquí. A mí no me da besos. La pequeña se me acurruca. Y yo me dejo querer porque es lo único importante. Porque yo explico, el otro día explicaba a los profesores de la Universidad de Zaragoza que todo el aprendizaje tiene que ver con el placer. Con el placer. Con el regusto. Así que si sois padres y madres, si sois familias, si sois profesores, maestros o maestras y no dais placer... Mal. ¿Yo esta tarde a qué vengo? Ahí está. Ojo, un momento, que yo he venido esta tarde. Bueno, no sé si os he dicho... Os he dicho que me importáis un bledo. Todavía no. Todavía no me dice. Y dice, vete a saber de por dónde sale este tío, ¿no? Pues sí, me importáis un bledo. Todos y todas. Porque yo he venido aquí esta tarde a sentir... Placer. Pero claro, me he dado cuenta que yo siento placer si vosotros sentís... Esto es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos y con nuestros alumnos. Darles placer. Porque la educación tiene... Dos piernas. ¿A todo el mundo hace nada así? Que no oigo nada. Dos piernas. La derecha o primera es la del cariño. Pero yo no puedo adelantar esta mucho tiempo, ¿verdad que no? Lo hice en una universidad y me quedé así. Entonces tendré que levantar la otra pierna. Y esta pierna, ¿sabéis cómo se llama? La pierna de la exigencia. La pierna de la exigencia. Querer no es querer solo. Querer es querer exigiendo. Porque nuestros niños desde pequeños... Bueno, yo estoy convencido aquí en Pamplona y en los sitios de donde venís... Chicos y chicas de 18 años que no saben qué es eso de la cama. Porque se creen que se meten en la cama, salen de la cama y luego está hecha. Ya no os digo lo de la lavadora. Que tiran la ropa allí y luego se encuentran en el armario, ¿me entendéis? ¿Os dais cuenta que estamos haciendo una sociedad de inútiles? ¿Me habéis escuchado? Yo ahora estoy también con personas mayores. Yo mi suegra, que vive con nosotros, tiene 89 años, yo la mato a trabajar. Me hace unas verduras. Yo me echo siempre en la cama. Pues ahora que la haga ella. ¿Sabéis para qué? Si yo la quiero matar es muy fácil. La siento delante de Telecinco y me dura tres meses. ¿Os dais cuenta que entonces el cariño es eso? Vamos a ver, antes de nada, yo lo que quiero es que os levantéis a aquellas personas que sois únicas. Aquellas personas que no tenéis nadie en el mundo igual que vosotros. Ya estamos, Carlos. Mira que te lo he dicho, que tengas cuidado de hacer estas... Yo hago fotos, por favor, todo el mundo de pie, porque todo el mundo espero que aquí sea único. Yo hago fotos que luego envío a la organización y serán unas fotos preciosas. Por cierto, lo que sí que hay es un problema porque yo me he dado cuenta de que lo que aquí hay es mucho vicio. Y lo veréis, y lo veréis, y lo veréis, el vicio que hay. Bueno, entonces todas las personas sois únicas, ¿verdad? A mí me costó, me costó, si yo tengo 66 años, me costó 64 en darme cuenta porque a mí nunca jamás me habían dicho que yo era único. Nadie me lo había dicho. Y esta sociedad no lo dice a los niños, que somos únicos. Es más, me presento, yo soy un sinvergüenza, yo soy un impresentable, pero esa sinvergüenza se ha construido a fuerza de la inteligencia emocional. Yo soy un niño, yo soy un adolescente acomplejado con miedo a las chicas. Y ese complejo que yo tengo está ahí abajo. Y las personas que tienen un poquito de perspicacia verán, el campo de aquí es menizorroza, ¿no? No, perdón, perdón, es el de... ¡Oy, oy! ¿Cómo es? ¿Cómo es el...? El sadar, por favor. Es que como el asociano nos gana el Zaragoza, no me quiero aprender. Bueno, el sadar, a mí me llenáis el sadar de gente como vosotros y yo hago bailar durante dos horas. Pero sigo siendo tímido. Me habéis escuchado y yo he mirado aquí y he visto gente tan tímida como yo. Yo soy una persona, que lo digo en todos los foros, yo soy una persona que soy un débil emocional. ¿Sabéis lo que es un débil emocional? Una persona que cuando tenía 17 años, muchos domingos se pegaba llorando en su cama porque no tenía con quién salir. Y eso nos enseña en la escuela. Porque yo como era bueno y era estudiante, pues ahí te pudras. Y si hubiera generado una depresión, hubiera terminado como dos chicas guapísimas de Zaragoza hace dos años, con 16 y 18 años, que se suicidaron juntas y de la mano. Y explico a los profesores y os explicaré a vosotros que lo que hay que hacer es dejar a nadie fuera. A nadie fuera. Hay que acoger a todo el mundo. Dicho esto, que sois personas únicas, me gustaría que entendiésemos que esto de la educación es una cuestión de swing. Yo tengo un primo que se llama Elvis, ese que es famoso, que te cagas. Y que hace unos años llevaba un muñeco que hacía así, todo el mundo moviendo la cadera. Todo el mundo moviendo la cadera. Si queremos estar con niños, si queremos estar con adultos, si queremos que otros piensen... Exacto. Generando endorfinas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Vale? Un aplauso, un aplauso. No os sentéis. No os sentéis. Porque lo más importante de esta tarde nos podemos llevar son dos cosas. Una, que el aprendizaje es placer. Por tanto, si tú sientes placer, yo he trabajado en la consejería también del gobierno de Aragón, he llegado a director general, pero si hubiese sido director general de gestión de personal, pagaría a aquellos maestros y maestras que sienten placer en clase. ¿Tú qué? Pues entonces no. ¿Tú qué? Bueno, no te cuento porque... ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Estáis de acuerdo que tenemos un sistema educativo que yo les digo a las de infantil, a los de P1, por favor, no les mate, no me los mateis. No me los mateis. Vienen con esa ilusión, con esas ganas. Y el sistema ahí. Hay una cosa que se llama... Están... 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 Están qué? ¿Cómo están? Nos estamos queriendo cuadricular desde el principio porque nosotros estamos... Cuadrícula. Yo vengo esta tarde a hacer una cosa. El objetivo fundamental de esta tarde es que perdáis el miedo al ridículo. Yo me encuentro con mucha ansiedad, con mucha inseguridad en todo el profesorado. Y lo que me encuentro es que tenemos miedo al ridículo. Si ahora lo sacas de aquí a determinadas personas, hay un 10% que no les importa salir aquí. Para hay otro 10% que se ponen aquí. ¿Y qué digo? Así era yo. Yo he aprendido con la inteligencia emocional a transmitir valores. ¿Pero cómo? ¿Haciendo a la gente feliz, coño? Ahora, en Vitoria lo hice. Me puse a leer con profesores de informática y de ingeniería agronómica. Me puse a leer mi libro durante tres minutos. Me dice, me vas a seguir así mucho rato. Digo, ¿qué pasa? Que no leo mal, u qué, como decimos en Aragón. Dice, no, no, lees de maravilla, pero así ocho horas no te aguantamos. Hay muchos profesores todavía que están ahí dándole al discurso, dándole al discurso. El aula tiene que estar partida, tiene que estar destrozada. La tercera cosa es que os deis la mano. Que os deis la mano. Que os deis la mano. Porque la educación de padres, madres, profesores, maestros, es una educación de todos y de todas. De todos y de todas. Precisamente el otro día, el otro día estaba yo dando una conferencia, me invitaron, en Cieza, en Murcia, para hablar y conmemorar que Cieza es una ciudad educadora, donde quien educa no es el maestro, ni el padre, ni la madre. Es la tri, la tribu. Aplaudir y os sentáis, por favor. El cerebro, yo me he hecho especialista en inteligencia emocional, pero también en aprendizaje. El aprendizaje solamente se aprende aquello que te emociona. ¿Vale? Aquello que te emociona. Pero si nosotros simplemente lo que hacemos es largar, lo único que vamos a aprender es como se aprende en un sofá. ¿Vale? ¿Qué es lo que necesitas? El concepto de hoy era qué hacer. ¿Qué competencias tenéis que tener los padres y madres, los educadores, los profesores? Pues ahí me tenéis, 1300 personas en Murcia, me puse con esa chistera, que es de mi abuelo, una chistera guapísima, me compré una pajarita en los chinos de euro y medio, que las hay de euro, pero aquel día me gasté las perras, me compré una varita mágica y vestido, ¿verdad?, que también estuve en Santiago de Compostela, gracias a Ana Framiñán, que es otro de los monstruos como Leticia de organizar cosas de educación emocional, y me presenté allí delante de 1300 personas, se salía del estrenario, como no había nadie, me metí dentro, digo, aquí no hay nadie, dice, mira un poco más, y luego salgo y digo, claro, no se había visto, con todos los focos, ¿qué no se había visto? 1300 personas. Y les quería transmitir que los maestros y los padres estamos para ilusionar. ¿Y quién es el que ilusiona? El ilusionista. Estamos para enamorar. Tenéis que enamorar. Yo vengo aquí esta tarde para enamoraros. ¿Está claro? Porque si no os transmito pasión para ilusionar, para impresionar, para fascinar, para crear, para ayudar... Es que el último no lo leo bien. ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Lo hemos visto esta mañana con tres magníficas conferencias que nos han hablado Juan Carlos, que nos ha hablado Enrique, que nos ha hablado Maite. Y Maite ha terminado con técnicas de trabajo cooperativo. Trabajo cooperativo. Solamente veremos, dándonos la mano, solamente veremos. Yo explico que las neuronas se conectan a través del ASI, NAPSIS. No es importante el número de neuronas que tienes. Es el número de conexiones que tienes. Y por tanto, el aula hoy tiene que ser un aula flippet classroom. donde trabajemos fuera y vengamos a clase a inventar nuevos modelos, a crear nuevas ilusiones, a crear nuevas sociedades, a... ¿Te quieres levantar, por favor? Sí. Te vas a levantar. ¿Cómo te llamas, cariño? Patricia. Patricia. Patricia, ¿tú sabes que acabas de cambiar el mundo? ¿Cambia el mundo y no le da importancia? Es que es gordo, ¿eh? O sea, no, no... Vamos a ver, el mundo... ¿Tú perteneces a este mundo o a otro? A este. Vale. ¿Y este mundo te tiene a ti como una pequeña partícula? Sí. ¿Y tú antes estabas? Sentada. ¿Y ahora estás? Sí. ¿Tú has cambiado? Sí. ¿Ha cambiado el mundo, sí o no? Sí. Un aplauso para ella. ¿Entendemos que nuestro futuro es cambiar el mundo? Yo pregunto muchas veces a profesores de cualquier nivel educativo y tú para qué estás viviendo, para ser feliz. Pero dime algo más. No sabemos pasar de ahí. Minin, nos han dicho esta mañana. Sentido. Nuestra vida o tiene sentido o no tiene sentido. Y estamos para cambiar el mundo. Yo he venido aquí para... ¿Y vosotros? ¿Estáis aquí para...? Cambiar el mundo. ¿Cómo se cambia el mundo? Cambiéndote a ti. Porque lo único que hacemos en educación es ser como Lorenz. ¿Habéis visto? ¿Qué van los patitos detrás? ¿Qué van los patitos detrás? Porque ellos hacen lo que nosotros decimos. Lo que nosotros hacemos. Si tú fumas, tu hijo hace como que fuma. Si tú chillas con el coche, tu hijo hace... Y chilla. Bien. Por tanto, fomentar el ligue. Yo recomiendo, desde los seis años a los que sois padres, que los llevéis a asociaciones juveniles. Yo fui en su día director general de juventud y estoy enamorado del tipo SCAU. SCAU de la ideología que sea. Pero que desde pequeños ya estén. Porque a mí en Zaragoza la gente me encuentra y me dice, Carlos, ¿tú? Por cierto, tú eres psicólogo, ¿verdad? Digo, sí. Y tú tienes un hijo de 15 años, ¿verdad? Y cómo lo sabes. Digo, porque soy psicólogo, claro. ¿Y cómo lo sabes de así de verdad? Digo, porque cuando tienes seis años nunca me preguntáis si soy psicólogo. ¿Os suena? Por los seis años que habéis visto todas esas hormonas que Juan Carlos nos ha explicado, se gestan a partir de los seis. Y sobre todo, la etapa más importante es la educación primaria. Se lo decía el otro día a los profesores y profesoras de primaria. En la primaria no nos enteramos de nada. ¿Qué majos son? ¿Qué bien van? Cuando eres padre con nueve años. Oye, que nos vamos a esquiar al Pirineo. Hay que ir desde luego desde aquí. Hay que ir a Jaca. Hay que ir a Candanchu o a Astum. O sea, al Pirineo Aragones que es el mejor. ¿Lo es o no lo es? Ah, bueno, vale. Y entonces van, con nueve años van, pero con doce, trece, catorce ya. Bueno, es que yo tenía otros planes. ¿Tú, mocosa? La educación emocional se hace fundamentalmente en los recreos. Ahí los maestros y maestras. Se hace en las salidas y entradas al colegio. Ahí los padres y madres. En las vacaciones. En esta Navidad. Ahí es donde se hace la gente. El resto. Si te salen mal, te salen muy mal. ¿Me explico? Por tanto, como salud mental de toda la población tenemos que trabajar. Tres cosas que os propongo. La primera. A mí me gusta dar las clases en la calle. Hoy no, porque hace frío. Pero si no, saldríamos ahí en la calle si tuviera un micrófono. Yo lo he hecho a la Rambla de Barcelona. A las Ramblas. Y vino la policía municipal. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes? Un curso, pero el profesorado universitario de la Universidad de Barcelona. ¿Qué esquispas? Dice, ah, por seguir, por seguir. Res, res, por seguir. A mí me gusta que me vean lo que hago. Me explico. Y hay mucho profesor que lo que hacen nada más. Que no lo vean. ¿Por qué? Por inseguridad. Porque le falta metodología. Y cuanto más arriba, más puerta. ¿Quitamos las puertas? Segundo, ¿quitamos el currículo? ¿Qué dice, qué dice, qué nos dice Mar Romera de Granada? Coged el libro de texto. Quitáis una hoja. Quitaos otra hoja. Y así, con la mitad de las hojas, llegamos siempre. Y es que no llego. Es que, fíjate, ¿qué día es hoy? Que no llego, que no llego, que no llego, que no llego. Si estamos todos en un que no llego. Y los críos vengan a hacer deberes, vengan a hacer deberes. Están todos con la ansiedad, con la ansiedad. El cortisol está, venga, 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 venga. Tercero. Yo las clases las evalúo solamente por la disposición de las mesas. Y yo comienzo, el otro día comenzaba en Zaragoza, poniéndolos todos así a los profesores. Digo, ¿esto os gusta? Dice, no. Y luego hicimos en forma de U. Y finalmente terminamos así. La mejor clase es la que no se da. Yo me voy de clase y los dejo trabajando. Si los dejas trabajando, se los has dejado motivados. Lo único que tenemos que hacer es motivar por el conocimiento a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros alumnos, a nuestras alumnas. Por tanto, esas tres cosas. Abrir la puerta. Quitad, usad el libro de texto como referente, nada más. Y, por favor, la disposición de clase. No aguantemos las filas. No aguantemos las filas. Aquí yo no me siento cómodo. Me siento cómodo por vosotras y por vosotros, ¿me entendéis? Pero por la disposición no, por la cantidad de cosas. Bueno, es igual, ya veremos. El aula, igual que este auditorio, es un espacio emocional. Una de las cosas... ¿Sabéis que los chavales en primaria, en primero... Bueno, en primero ya empiezan a flaquear. Pero tú haces una pregunta y los chavales contestan, ¿verdad que sí? Lo mismo que pasa en secundaria. En secundaria tú haces una pregunta... Oye, una respuesta general. Se matan. Se matan por responder. ¿Por qué? Por ver. Pero claro, si tú tienes... Estás transmitiendo... Así que tenéis que ser unos sinvergüenzas. Vergüenzas. Como decía mi madre, me decía, la vergüenza para robar. Para robar. Si lo hubieran entendido algunos políticos hace tiempo. Esto es lo que os quería decir. Mirad, yo soy este. Yo soy este. Ahora me dais un micrófono, me llenáis el Camp Nou y yo doy esta misma conferencia. Sin embargo, yo sigo siendo un cagado. ¿Me habéis entendido? Hay muchas personas que al término de la conferencia se acercan y me dicen, gracias. Porque si siendo un cagado se puede hacer todo eso. Porque los complejos no los quitamos jamás. Este soy yo. ¿Vale? Cuando en una clase tengamos un tío colgado durante tres meses, hay un problema en el centro educativo. Cuando en una familia hay un niño que está colgado, que es invisible, que las hay. Alberto, muy bien, está en su cuarto estudiando. Siempre está estudiando. Porque no sabe hacer otra cosa. ¿Os suena esto? Pues este es el principio del maltrato de género. Es el principio del bullying. Cuando hay una persona aislada, y lo haríamos aquí, lo que pasa, lo dice delante de la televisión gallega en la Universidad de la Coruña. Pusimos a una persona sola allí. Y le dije a la televisión, anda, pregúntale cómo se encuentra. Fatal. Ahora dile que se incorpore al grupo. ¿Qué tal te encuentras? Mucho mejor. Y ahora le dais un aplauso todos a ella. ¿Cómo te encuentras ahora? Genial. Necesitamos del otro. Y es de verdad, la única asignatura importante, lo decía en el contraportada de Heraldo Dragón, el periódico de Zaragoza, la única asignatura importante de toda la carrera es hacer amigos. ¿Amigos hasta? ¿Hasta en él? ¿Quién te da la vida? Si no es tu pareja, si no es tu pareja, si no es tus amigos. ¿Me entendéis? Este triángulo, y quiero introducir este tema del bullying que hoy está de moda. Yo empecé a trabajarlo ya en el gobierno de Aragón con motivo de Jokin. ¿Sabéis que Jokin era don de Arribia y que murió en 2002? Y yo quise poner en marcha mi administración educativa que se pusiera las pilas y no se las puso. Ahora se empieza a hablar un poco más. Pero el problema, como veis ahí, ¿sabéis quién tiene la culpa del bullying? Los demás. Los dos, tres, cuatro, cinco mierdas que aplauden al líder que está insultándote a ti. Claro, si yo te defiendo, ahora seremos insultados tú y yo. Entonces, para yo salvarme, me pongo a insultar. Primero, se insulto en preescolar. Esto lo hice cuando era preescolar. El cuadradito, no sé si lo veis, hay un cuadradito dentro del círculo. Ya en infantil, el cuadradito está pegado al grupo, pero no es del grupo. Ojo, padres, ojo, profesores, mirad ese cuadro. Luego ya él se aísla y como es aislado, empiezan a insultarle. A continuación le empiezan a agredir. Al final, él se auto-insulta. Ese es el proceso de victimización, de indefensión adquirida que nos dice Seligman. ¿Qué podemos hacer en el aula? Nos lo han dicho, técnicas de cooperación. Técnicas cooperativas. Esta frase se me ocurrió el otro día. Yo tuve un cáncer de córono hace 15 años. Estoy bien, además he estado trabajando, no estuve más que cuatro meses de baja. Y me encuentro bien, soy vicepresidente de una asociación internacional de cáncer. A las personas que tengáis más de 50 años, por favor, miraros el culo. Sí, porque te puedes evitar. Yo lo tuve con 53, de haber mirado la caca, que tenía unas pequeñas manchitas. Un mes más y yo no estoy aquí. Y sin embargo es un cáncer muy benigno. Muy benigno, ¿correcto? Bueno, pues estaba dando esta conferencia en la provincia de Albacete y se me ocurrió esta frase. Me gustaría que la escribierais. Ya veis que apuntos no os voy a dar. Aquí los apuntos los vais a llevar repuestos. Yo os voy a hacer emocionar. No, es lo que queréis. A las cuatro de la tarde, apuntes, eso no sirve para nada. ¿Dónde tiene los apuntes el último curso? Ahí tirados. Quien piensa en los demás, piensa en el otro y verás cómo creces tú. Yo siempre que puedo hago favores, siempre. Y luego te vuelven aumentado. Me llevaron en el día, estuve en la Universidad de Santiago de Compostela, gracias a Ana. Y ese mismo día por la mañana, su familia me llevó desde Vigo, que había estado dando otra conferencia, con las madres de la droga. ¿Sabéis lo que eran las madres de la droga? Aquellas mujeres de bata de boatiné y zapatillas de felpa que se enfrentaron a los capos de la droga. Y me decían, de aquellas mujeres que hace 35 años fundaron esa asociación, ya vivas solo quedan dos. El resto habían fallecido como consecuencia de ver a sus hijos a manos del caballo. ¿Sabéis lo que era el caballo? Eso es falta de inteligencia emocional, es falta de educación emocional. Cuando tú tienes amigos, de verdad, desde los 3, desde los 4 años, no necesitas entrar en nuevas experiencias. Porque la mejor experiencia la tenemos nosotros aquí en el cerebro, que tenemos un almacén de drogas. La dopamina, la oxitocina, la vasopresina. Nos lo han dicho esta mañana, ¿verdad que sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues moviendo. Entonces me pidieron, dice, un título, le dije, el asombro. Y hoy, considerando esto, el otro día, iba con mi familia a comprar, en Zaragoza tenemos Carrefour, que se escribe Carrefour, ¿sabéis que se escribe Carrefour? Yo es que os soy lenguaje. ¿No te lo crees? Bueno, y entonces entraban delante de nosotros una familia musulmana, ella iba con el velo, él iba de occidental, y el crío tenía unos 4 años, y hablaba muy bien español, me sorprendió que se sorprendiese. Entró allí y así, a ver cómo hacéis todos. ¡Qué bonito! A ver. ¡Qué bonito! Ahora un dependiente se corta la cabeza delante de nosotros y decimos, esto debe ser una performance. Yo cuando era pequeño, que me gustaba mucho el tren, me ponía con las dos manos así, y la nariz, que veis que la tengo grande, en la ventanilla y hacía... Hay que sorprenderse, hay que asombrarse, las personas que se asombran. Tenemos que recuperar en la infancia, tenemos que recuperar en la universidad, tenemos que recuperar en todos los niveles, el nivel de asombro. Yo ahora, que he venido con el coche, me he asombrado de... He venido de Zaragoza y casi me nevaba, digo, ya verás tú cómo me quedé yo con el asunto, y no puedo venir, pero ahora me he asombrado de este paisaje tan bonito que tenéis. Y más que eso, yo me he asombrado de otro paisaje, más bonito todavía, que el de fuera. ¿Sabéis cuál es? ¿Qué jeta tienes? Me dice que el mejor es este. Vosotros, vosotras. ¿Está claro? Bueno, luego haremos ejercicios si nos da tiempo. Yo os presento un método de pensamiento emocional. Hay personas que a lo mejor ya me han escuchado, me repito más que eso, pero en la primera vez que voy en auditorio, espero que me invitéis más veces, entonces ya cambiaremos de temática. Hablo de pensamiento emocional, porque la inteligencia emocional es algo que te dan. Pero el pensamiento es algo que tienes que hacer. ¿Correcto? Y tiene siete elementos. El libro, que al final hablaré lógicamente de mi libro, como habla todo el mundo, pues el libro no es un libro para leer. ¿Correcto? Si alguien quiere llevárselo a la playa, ahí a la concha, por ejemplo, pues se lo pone debajo de la cabeza y viene muy bien. Es un libro para trabajar. Porque inteligencia emocional es igual a trabajo, trabajo y... O sea, esto no viene del cielo. Yo estoy todo el día trabajando. Estoy jubilado. Pues tengo una agenda tremenda y preparando esto, que esto no sale de ahí. Esto va taca, 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 y voy incorporando. Yo he venido aquí a aprender. Ayer estuve también en Zaragoza aprendiendo algo de neurociencia y de mindfulness. ¿Para qué? Para dar ideas, para ayudar a la gente que sea feliz. Y ese es mi objetivo esta tarde, que tengáis placer. Siete elementos. Primero, esto yo lo recomiendo como formación en centros. Formación en centros. Proyecto de formación en centros. Supongo que lo tenéis también en Navarra y en otras comunidades en las que estéis aquí representadas. Entonces, siete meses. Comenzamos en octubre o comenzamos a lo mejor en enero, pero entonces ya no cabería. Pero, por ejemplo, octubre, autoconocimiento, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y al final, abril. ¿Correcto? Es un método para trabajar. Ese es un método, un otro. Pero mínimo de 300 horas tenemos que tener para cambiar un poquito. Para ir bien, mil horas en inteligencia emocional. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios. El primer punto, el primer punto es conocernos. ¿Nos conocemos bien? ¿Nos reconocemos? ¿Conocemos nuestros puntos fuertes? ¿Conocemos nuestras debilidades? Nos C.T. Ipsum, decía el frontispicio del templo. Conócete a ti mismo. Mirad, todos vosotros habéis estado, conocéis lo que es la la mezquita de Córdoba, ¿no? ¿Habéis visto cómo es? ¿Qué tiene? Arcos y columnas, ¿no? Y la fachada tiene... Ah, pero tiene fachada. ¿La fachada es un cuadrado? ¿Es un patio? ¿Pero es un patio o es una fachada? Las mezquitas no tienen fachada. Las mezquitas tienen la quibla que está orientada a la meca y luego tienen una sala de oración que tiene puertas en las tres nosotros llamamos fachadas pero ellos no la llaman fachadas y luego tienen delante un patio que es el patio de los naranjos que es con el minarete que es la torre que es donde se hacen las abluciones antes de entrar al... Ellos... Hay dos corrientes, la oriental y la occidental. La oriental mira hacia adentro y la occidental mira hacia afuera. Todos vosotros, todas vosotras os habéis arreglado esta mañana, ¿no? ¿Por fuera o por dentro? Ah, o sea que el dentro lo habéis dejado en casa. Igual un poco también. El dentro es lo importante. Nos lo han dicho esta mañana. El ser. ¿Y tú quién eres? Ahora estamos trabajando en Aragón en la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Yo no sé si hay aquí en Navarra. Asociación Navarra de Psicopedagogía reúne a los orientadores de los institutos y colegios y hemos trabajado, hacemos cada año, bueno, cada dos años un congreso de inteligencia emocional y ahí estamos trabajando sobre los adolescentes de 12 a 16 años. De estos de las hormonas que hemos visto. Y nosotros quisiéramos que terminasen, porque esto viene motivado por un chaval de 15 años que se suicidó hace dos años para darles un sentido a la vida. Pero esa pregunta yo se la he hecho a mucha gente. Gente muy principal. Yo he dado cursos de inteligencia emocional, lo decía hasta militares, coroneles y tenientes todos juntos y haciendo culito con culito y les gustaba. Pues sí, ya veremos lo que os gusta a vosotros. Con jueces también, con jueces. Y entonces yo lo que les propongo es eso, es que crezcan, que crezcan. Entonces la idea es qué sentido tiene tu vida, tú para qué estás aquí. Claro, le preguntas a mi mujer y dice tú cariño para estorbar. Bueno, pues ya es algo. Ya es algo. El que os diga que está para estorbar ya sabe para qué está. Por ejemplo, en clase o en casa, tu hijo mío de mayor delincuente, ya sabe ese chico que está orientado profesionalmente hacia la delincuencia. Pero la mayor parte de vosotros lo sabéis, llegan el día que hacer la matrícula en la universidad o en el ciclo formativo y van pito, pito, colorito, dónde vas, no saben de dónde van ni qué es lo que quieren. A lo mejor nosotros, a lo mejor esta sociedad no sabemos dónde vamos. A lo mejor la sociedad occidental hemos producido muchos bienes de consumo. El otro día estuve en Madrid dando una conferencia en un congreso de cáncer y con mi mujer nos fuimos a hacer compras. Yo me tenía que cambiar el móvil porque el móvil que tenía se me agotó ya, ¿sabéis? Eran de 8 gigas y claro, con 8 gigas ni el Facebook ni el Twitter. Y me he comprado uno ya con 32 gigas. Bueno, y aproveché uno que ponía el Blackfly Day este. Estaba Madrid petado. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Lo que me diga la tele porque luego el lunes siguiente era el el Cibermonte. Claro, no lo vas a aprovechar y ahora que vienen las Navidades. Mirad todos para arriba, por favor. Mirad, ¿veis que encima de nosotros hay como unas, como somos como marionetas con las cuerdas que nos mueven? ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Pues en Zaragoza cuando tú estás con una depresión que coges un plastiquito ese verde con la flecha así ¿no? Y te vas a pasarlo al corte inglés ¿no? Y haces chis, 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 ocho veces y sales con ocho bolsas y llegas a casa con la misma depresión pero encima con una deuda que te mueres. Y dices pero si esto ya lo tengo y aquí tengo que citar a mi sogra que si no, ¿me has citado hoy? Sí. Mi suegra me dice que yo tengo de todo y en abundancia. Yo tengo esta camisa y dos más. ¿Creéis que tengo nada más que tres camisas? ¿Verdad que por la mañana cuando vais a abrirse el armario no tengo nada que ponerme? ¿Sabéis la de cosas que no habéis usado durante doce meses? Claro, eso no os lo digáis a mi mujer que a lo mejor prescinde del marido. Bueno. Lo has entendido pero tarde, ¿eh? que te he pillado. Que te he pillado. Que te he pillado. Bueno, ¿queda claro entonces esto? Vale. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio que es de de introspección. Yo os recomiendo que todas las mañanas os levantéis cinco minutos antes. Cinco minutos antes a las siete de la mañana o a las seis y cuarto que me he levantado yo y era mucho. pero cogemos la taza de café o de té, ¿no? Cerramos los ojos por favor todos y todas y pensamos ¿cómo puedo yo dar placer el próximo lunes y si yo tengo hijos esta misma tarde a mis alumnos a mis hijos? Bueno. Eso del aplauso Carlos, ¿a qué viene? Bueno, pues lo hago en todos los sitios. Lo hago con profesores también de universidad, con jueces, con militares y les enseño a aplaudir porque esta sociedad estamos acostumbrados a... Hay una figura en el imaginario español, me imagino que aquí en Navarra también, está este Mota, ¿cómo se llama? José Mota, que tiene un personaje que es la vieja Al... Anda que no nos gusta criticar, ¿eh? En los claustros ¿has visto cómo ha venido hoy vestida? ¿Quiere rollito con el jefe de estudios? Luego que si tiene, que si cual. Y en casa también, ¿has visto a la vecina? La falda, bueno, no te digo dónde llegaba porque esa quiere tema, quiere tema. Tenemos que mirarnos más para adentro y menos para afuera. ¿Me explico? Focalizar. Focalizar. En Mindfulness me explicaban ayer y yo lo hago, ¿no? Focalízate en el presente. ¿Dónde estamos ahora? Ya sabéis que el pensamiento da muchas vueltas, ¿no? Mientras estáis aquí, estáis pensando que lo que vais a hacer mañana que es domingo, que es lo que tengo que hacer. Vale, no os preocupéis. Luego volvéis a retomarlo aquí. ¿Correcto? Pero céntrate, céntrate en algo. Céntrate en algo. Dice que los jóvenes hoy son multitarea. Mentira. Neurológicamente se ha demostrado que solamente podemos hacer una tarea. Los hombres y las mujeres. Ah. ¿Qué pasa? Que a lo mejor los hacéis más deprisa y os rinde más. Pues puede, pero nada más que una. El día que me lo dijeron digo, oh, menos mal. ¿Qué te dice tu yo interior? Todo el mundo tiene un yo interior, ¿verdad que sí? ¿Qué te dice? ¿Que te va a salir bien la clase? ¿Que vas a ir al trabajo a gusto? ¿Que te va a salir bien el arroz? Porque depende de la expectativa que tú tengas respecto a ti mismo, respecto a ti misma, te va a ir la vida. Yo siempre pregunto la siguiente pregunta. Me preguntáis, Carlos, ¿qué tal? Mejor imposible. ¿Y si es amigo? Se alegra. ¿Y si es enemigo? Me hace vudú. Así que cuando yo os pregunte ¿qué tal? Mejor imposible. A lo que yo diga tres, mejor imposible, ¿vale? Una, dos y tres. Mejor imposible. Y un aplauso, claro. Hemos visto la importancia de la autoestima. Yo considero que uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que tenemos poca autoestima. Y la autoestima, la baja autoestima nos lleva a no cuidar adecuadamente. Una de las cosas que hacía yo en una conferencia que me dijeron tú vete con corbata y da una conferencia como debe ser. Digo, pues es que yo no sé hacer. Pues igual. A los diez minutos yo estaba más aburrido que ni sé. Y le pregunté a una chica que lleva gafas de ahí delante y digo, por favor, ¿me quieres dar una sandía? Si me quieres dar una sandía. No puede darme una sandía. ¿Por qué no puedes darme una sandía? Tú sabes que un maestro que no tiene alegría no puede dar alegría. Tú sabes que un padre que no tiene motivación no puede dar motivación. Tú sabes que solamente se puede dar responsabilidad cuando eres responsable. ¿Os suena a esto? Por eso yo siempre digo primero hay que formar al profesorado y a los padres y madres a empoderarse. Ahora tengo la oportunidad no sé si saldrá con financiación de Estados Unidos de montar un máster internacional sobre el empoderamiento. Empoderamiento de personas empoderamiento de grupos y empoderamiento de comunidades. Ojalá salga. No lo sé. Porque es tan bonito que no me lo quiero creer. El lunes tengo una reunión con un hermano que viene de Estados Unidos y que trae perras. Yo no sé. No me las trae a mí. Las trae a la asociación. ¿Me explico? Pero bueno, estamos ahí esperando porque claro, nadie te da nada por nada. Dicen, no, no quiero. Sabéis que hay una cosa que se llama responsabilidad social corporativa. Pues puede ser a lo mejor a través de eso. Pero la verdad es que me encanta. Me encanta decir a la gente que tú vales, Carlos. Si a mí me hubieran dicho esto de pequeño. Porque la autoestima ¿de dónde sale? ¿De los demás o de nosotros mismos? La autoestima sale de los demás. Sale de los tres primeros años. Cuando entran en el sistema educativo aquí en Navarra ya vienen de casa. Ya viene la chulita. Ya viene la pabulla. Ya viene el sinvergüenza. Con tres años. Miradlo. ¿Sí o no? Los nueve primeros meses, yo no he hecho ninguna investigación, pero me gustaría que se hiciera. Los nueve primeros meses son importantísimos. Sobre todo los primeros quince días que tú no sabes que estás embarazada. Depende de cómo te quisieron. A mí me quisieron muy bien. Mejor dicho, me quisieron mucho, pero no bien. Me hicieron un... ¿Cómo? Perfeccionista. Aquí veo gente perfeccionista. Sois como yo, unos desgraciados. Pero además hacemos desgraciado el que está con nosotros, sea hijo, sea alumno. ¿Entendéis que sí? Hay que tender a la cualidad, a la calidad. Hay que tender a la excelencia. Pero pensar que yo... Eso es un efecto de orgullo idiota. Y yo eso se lo he transmitido a mis dos hijas que tienen 40 y 37 años. Y si ahora las volviera a tener, yo creo que las cuidaría de forma distinta. ¿Cuánto daño hace eso? Primero en ti. Bien. ¿Por qué? Por el apego. Lo habéis estudiado. Me imagino, muchas de las personas que estáis aquí, las personas que no lo estéis aquí porque sois familias, estudiad el apego. Lo encontraréis en internet de Baldwin. Hay tres tipos de apego. Apego seguro. Apego seguro es cuando tú quieres a tu hijo y lo exiges. Quieres y lo exiges. Apego inseguro. A lo que quieras. Por cierto, ¿sabéis un pulso? Mira, cuando tu hijo tiene seis años, tú le ganas el pulso. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, once, doce, doce, trece, catorce y al final... A partir de los quince, ¿sabes qué? Son fiestas de San Fermín, ¿verdad? Pues vuelve cuando te dé la gana. ¿Os suena esto? La primera salida, ¿eh? Con once, doce, no sé cuántos hace aquí en Pamplona, pero te pone los pelos de punta, primero porque te hace mirar el carnet de identidad y lo segundo dice ¿qué le pasará? Pues todos hemos salido de casa, ¿verdad que sí? ¿Y hay riesgos? Claro que sí. Entonces, el apego inseguro es haz lo que quieras y el apego inseguro es que tú los quieres a tus hijos en función de cómo está el día. Que vienes cabreado del trabajo, todos son patadas. Que vienes así porque el jefe te ha dicho no sé cuántos, ¡ay, ay, ay, qué! ¡Ay, ay, cómo te quiero! El cambio de humor es lo peor que hay para la seguridad de nuestros niños. El cambio de humor. Sí, tú tienes cinco falanges en esa mano, sí, la punta de esta falange, ¿eh? ¿Por cuánto darías, por cuánto me venderías esa falange que para nada te sirve? Por cien euros, por mil euros, diez mil euros, la hipoteca, por la hipoteca tengo un bote así lleno de falange. ¿Sabéis lo que valemos? Estuve el año pasado dando conferencias en Lisboa, sí, en Lisboa, y en también, pero en Bogotá y en Lima. Allí no puedes decir, no puedes preguntar si han comido, porque hay días que no comen. levantad todos los brazos, ya hago la foto también que está me gustando. A ver dónde está esto, sí, levantad todos los brazos. Me he fijado y si no lo tenéis, pues no lo tenéis, pero se puede ser feliz también, pero me ha parecido que todo el mundo tenía dos brazos. No ríais. Yo tengo dos, muchas gracias, yo tengo dos ojos, pero con el izquierdo no veo, perdí la mácula por escribir dos libros en un año. Pero, perdona, que es verdad, yo no tengo visión en este ojo y si yo te miro a ti, tú puedes mover la cabeza que yo no te veo. Sin embargo, veo a tu compañero que está diciéndome así con la cabeza. Me queda, ¿eh? Me queda el resto alrededor pero tengo una maculopatía. ¿Qué daría yo por recuperar mi visión? Cuando tuve el cáncer tenía, pensé que para ser feliz hacen falta dos cosas. Una, respirar y la otra, estar consciente. Si además de respirar tenemos muchas cosas más, general. Bueno, nos vamos a poner todos de pie. nos ponemos todos la nariz. Yo también me pongo el sombrero para... Vale. Esto es genial. Aquí ya hago video, esto ya, esto no me lo pierdo yo de ninguna manera. Luego lo enviaré y veréis cómo os gusta esto cantidad, cantidad, cantidad. Vale. Vale. Bueno, a lo que vamos. A lo que yo diga cuánto valéis de cero a diez me vais a decir yo valgo diez, ¿correcto? Porque todas las personas valemos diez. Nuestra conducta puede valer otra cosa pero nosotros valemos diez, ¿correcto? Vale. ¿Cuánto valéis vosotros? Uno, dos y tres. Yo valgo diez. Y un aplauso. Vale. Ahora bien. Si tú vales diez, yo valgo y tengo un cuerpo y se me ríen. Se me han reído. Cristiano Ronaldo y yo tenemos los mismos número de músculos. Ahí lo veis. Y tú tienes los mismos que la Angelina Jolie. Así que esta noche cuando vayáis a casa le digáis a la persona ¡Eh, eh, eh! Que no te has fijado. Guarreras, yo estás mirando ahí la tele que yo tengo lo mismo esa que la Paula. ¿Cómo se llama la...? La... Esa, esa. ¿Vale? Mirad, nos tenemos que saber mirar en el espejo. Nos tenemos que saber mirar en el espejo. Yo... Habéis visto que los hombres mayoritariamente nos vemos estupendos, pero vosotras os veis fatal. Entonces, yo les enseño a la gente lo siguiente. Mirad, mañana, que he entrado aquí y olía un poquito, ¿eh? Mañana os ducháis todos y todas, ¿vale? Sabéis lo que es la ducha encima, tal. Y una vez que salís desnudos, desnudas, os ponéis delante del espejo y hacéis el bamboleo. Uh, uh, uh. Yo tengo que quitar siempre lo de los dientes porque siempre se me cae, ¿verdad? Más que nada por el desplazamiento de masa, ¿no? Por el desplazamiento de masa. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿correcto? ¿Vale? Ahora nos duchamos todos. chup, 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 chup. Ahora ya nos secamos todo el cuerpo, secaros todo, 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 todo el cuerpo. Ahora nos giramos un poquito, nos ponemos delante del espejo y en pelota picada hacemos... y luego nos aplaudimos y nos sentamos. Claro, yo después de eso la nariz la podéis tener o lo quitáis. Después de eso yo lo que hago es me pongo así que culito tengo. Y es así. Y estos michelines son parte de mi identidad. Yo me casé muy delgadito con 54 kilos pero ahora se me ha puesto esto y no me lo sé quitar pues bueno, ya está ahí. ¿Sabéis lo de problemas que tienen las chicas de 12, 13, 14, 15 años que se suicidan incluso por no gustarse delante del espejo? ¿Sabéis lo de problemas que tenemos las personas mayores y las personas mayores que van a hacer la cirugía estética que te dura 5 años la cirugía? Que luego vuelve a caerse todo. ¿Está claro? Quereros mucho, quereros mucho. Vámonos al Caribe. Os sentáis por favor, os tumbáis un poquito así, cerráis los ojos, cerráis los ojos, cerráis los ojos por favor y cerráis los ojos y ahora notáis que estamos en el Caribe, ¿verdad? En la playita. Notáis la arena debajo, ¿verdad? Enfrente escucháis el ruido de las y arriba el movimiento de las estáis en Pamplona, está nevando, está frío. Así que con esto os demuestro que la felicidad solamente está aquí y que no necesitas cuando tu pareja te diga anda, vámonos a verle. Me ha dicho el psicólogo que nos sentemos aquí tranquilamente, cerremos los ojos. Oye, ni tenemos colas para el check-in ni para el chocón. Nada, no nos pierden las maletas, así que a disfrutar. Los niños disfrutan y si recordáis la película La vida es bella. Voy a pasar porque tengo muchas cosas y querría llegar al final. Equilibrio emocional. Es que yo tengo carrete para cinco horas pero hay más cosas esta tarde tan interesantes al menos como esta. El tercer punto es el equilibrio emocional. Hay que poner el corazón y cerebro al mismo nivel, ¿verdad que sí? A mí este me cuesta un montón y mi mujer me obliga a decir públicamente que tengo mal genio en casa. Así que la persona que sea topo ya le puede ya echar un mensaje y manda antes no, me he olvidado de una cosa, sí por favor, esto sí que me gusta hacerlo. Todo el mundo tiene móvil, sacáis el móvil, todo el mundo sabe hacer un selfie, ¿sabéis lo que es un selfie? Pues ahora os ponéis el dedo o un lapizo para sonreír a la vida y entonces hacéis un selfie y luego lo mandáis a quien sea sin texto. a las cinco de la tarde de un sábado que están todos ahí viendo la película y suena y dice y esta tía está a fumar y a la vez un sábado y ni 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 no ni Vale. Un aplauso, por favor, y seguimos. El punto tres, luego al final de la sesión, cuando me veáis al final de la sesión, me decís lo que os han dicho. Bueno, ayer, en una cosa así, aquí también mandé a mi mujer, a medio de curso que estaba yo recibiendo, le mandé un corazón a mi mujer. Ya sabéis que cuando un hombre manda un corazón a su... Y ella me ha mandado a Pamplona y dice, mira, a ver si ligas de una vez. Sí, está desesperada, sí. Bueno, el cortisón nos lo han dicho esta mañana, ¿verdad que sí? Sí, es el de la mala leche, ¿correcto? Vamos a poner todos la mano arriba y la mano abajo. La mano derecha arriba, ¿qué es lo que yo quiero que pase? Y la mano abajo es lo que pasa. La diferencia entre lo que yo quiero que pase y lo que realmente pasa se llama frustración. Y la frustración es mayor cuanto mayor es la distancia que hay entre ambos lados, ¿verdad que sí? Vale, un aplauso lo dejamos. El control emocional, explico en el libro, hay dos tipos de control emocional. Control emocional físico y control emocional mental. El control emocional mental es bajar lases. Tienes los mejores hijos que tienes. ¿Sí o no? Y los alumnos, tenéis los mejores alumnos que tenéis, porque si no os teníais en el paro. ¿Ah? Luego disfrutar de ellos y además crecen. Disfrutar. Disfrutar del otro. Y no hagáis caso a la publicidad de que hay que comprar cosas. ¿Sabéis lo que tenéis que regalarle a tus hijos esta Navidad? Pero tiempo, placer. Efectivamente. Placer que generalmente viene con el tiempo, pero con el tiempo hay que tener que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Me han dicho el psicólogo que tengo que dar tiempo a mi hijo y le voy a dar una hora a mi hijo para que sea feliz. Para que sea feliz. No. Hay que relajarse frente a eso. La envidia, el rencor, el orgullo, la rabia. Todo esto no va más que a generar más cortisol. Y yo estoy trabajando en una cosa que se llama psiconeuroinmunología. Y estoy trabajando con pacientes en ese sentido diciendo que cuanto más estresado estás, tu sistema inmunológico baja. Y la gripe no se ha pasado. Pues eso viene de la rabia, del orgullo, del rencor. No, 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 si yo perdonar, perdono. Yo perdonar, perdono. Pero olvidar... Todo eso es cortisol, cortisol, cortisol. Y mata las células T, que son nuestras salvavidas. Nos ponemos otra vez de pie. Ahí sabéis que esto es un sin vivir. Pero es así. Es así porque es que si no me se duerme el personal. Un ejercicio de respiración que podemos hacer cogido del yoga es que cogemos, cogemos, cogemos los brazos. Vale. Inspiramos y expiramos. Otra vez. Tres veces. Inspiramos y expiramos. Otra vez. Inspiramos y expiramos. Un aplauso. Gracias. Una cosa os voy a decir. Que la expiración es con la S, no con la X, ¿eh? No es que... Si lo decís con la X, imaginaos el marrón que tenéis, ¿no? Bueno. ¿Qué te duele? La realidad. La realidad es dolorosa. Pero la realidad, tú te puedes ir al Caribe. ¿Os habéis ido al Caribe o no? Sí. Vale. Luego, cuando lleguéis a casa, por favor, ducharos que lleváis toda la arena encima. ¿Tú te imaginas que llegas a casa ahora y te... ¿Qué haces? Cariño, me tengo que duchar porque llevo toda la arena del Caribe. ¿Lo dejas a la otra persona con un come, come? Punto cuatro. Motivación. Esto es lo que más pesa en educación, ¿no? La motivación. Yo me encuentro con profesores que ya el 20 de septiembre necesitan vacaciones. ¿No? Les preguntas, ¿qué tal? Este año, ¿qué tal? Pues yo los veo desmotivados. Desmotivados, desmotivados. Digo, ¿tú tienes espejo en casa? Digo, pues mírate la cara. En Murcia lo llaman caratruño. Si cerráis los ojos y pensáis, igual os salen cinco compañeros de trabajo. ¿Cómo puede dar? Si en la vida, la vida es como un espejo. Si le das alegría, te da alegría. Pero si le ponen esta cara. Esto es lo que tenemos que conseguir en casa y en la escuela. Esto es cerebro. ¿A que sí? ¿A que esto mueve algo aquí dentro? Mejor dicho, algo que hay dentro mueve esto. ¡Ah! ¡Ah! De verdad que me hizo una impresión tremenda ver con las fiestas de Navidad. Imagínate lo que tiene el Carrefour. Cuatro bombillas y cuatro cosas. Y dice, ¡ah! Ese capacidad de asombro es motivadora. Mirad, hay un fotógrafo de la National Geographic que después de haber hecho fotos a todo lo bonito, poner las manos así, esta así y esta así. Así hacen los buenos fotógrafos. Y empiezan a buscar cosas bonitas. Y buscad cosas bonitas a vuestro alrededor. Yo lo que pasa es que veo tantas cosas bonitas. Pero también en el techo hay cosas bonitas, ¿eh? Es decir, la lámpara, el... A ver dónde... ¿Lo habéis visto? Claro, pasamos por la vida. Me acuerdo una persona que estábamos en el Parque Nacional de Ordesa. ¿Sabéis que el Parque Nacional... Por favor, ¿sabéis que el Parque Nacional de Ordesa es el parque nacional más bonito del mundo? Que este año se conmemora el 100 aniversario. Os recomiendo que vayáis. Y había unas personas que venían de una ciudad, que no voy a decir aquí para no molestar, y que iban así y me preguntan, ¿que aquí hay mucho más que ver? ¿Aquí? Todo igual. Árboles, cascadas, cortadas, montañas... La verdad es que yo mejor te vas a tu ciudad, te pones la tele donde va a parar. La sonrisa de un niño. La mano de una persona vieja, arrugada. ¿Habéis visto una mano arrugada de una persona mayor? Miradla con belleza. Miradla con belleza. No solamente los jóvenes y los niños, los abuelos, las abuelas, las personas enfermas, las personas con cáncer, las personas que íbamos con el bifiter por el hospital, con todo el culo al aire que te ponían allí. Hay muchas cosas. Yo os recomiendo que os hagáis... En el libro tengo un DAFO. Yo os recomiendo que tengáis un proyecto a diez años. A diez años. Yo hice un proyecto de inteligencia emocional y ahora estoy haciendo otro de psico-neuroinmunología. A ver lo que me da de sí. ¿Correcto? Entre otras cosas, lo que estoy haciendo es aprender inglés. I am learning English these days. ¿Ok? I am studying with children. Yes, I am... And I pass my examinations with them. I am studying for the B2. Ok? But I am a patient, a colorectal patient, a colorectal cancer patient. And I am... I will attend. I am attending a lot of meetings in Europe with other patients coming from other countries. They can speak English very fluently, but not me. Ok? Pero lo gordo... Pero lo gordo... Es que yo me he ido 15 días, como te he contado, de intercambio con una familia con 66 años. Y mis hijas me despidieron en el avión y dicen... Papá, portate bien. ¿Sabéis lo que es un DAFO? Haced un DAFO de tus fortalezas, oportunidades a diez años. Y el título que vais a poner allí, en mi caso es psico-neuroinmunología. En tu caso puede ser estudiar un doctorado, en tu caso puede ser tener un hijo, en tu caso puede ser hacerte una casa en el Pirineo Navarro. ¿Lo habéis entendido? La creatividad. La creatividad la tenemos muerta. Bien es verdad, estoy de acuerdo con que hay partes del cerebro izquierdo y derecho, pero yo me quedo con el hemisferio izquierdo, que es el de la creatividad. Y el que está matado. Yo les digo a los profesores, el otro día se lo dije, el próximo día que vengas a clase, tráete al hemisferio derecho, por favor. ¿Os lo habéis traído? Bueno, pues entre dos, tres, cuatro vais a hacer una figura con los brazos, os ponéis de pie, os no sé qué. Una figura humana entre vosotros, entre vosotros y vosotras. Con los de delante, con los de detrás, para arriba, para abajo. Os podéis colgar del techo. Os podéis colgar del techo, os podéis tirar al suelo. Vale, un aplauso y nos sentamos, por favor. Hacenme un par de fotos, que se vea, pero que se vea la gente. Si te vas a ir mejor. Vale. No matéis la creatividad de los niños pequeños. Mi nieta de cinco años me hizo el otro día un crisma con los tres reyes magos que estaban de majos que te mueres. Hay cosa más bonita que eso. ¿Sabéis cómo canto yo? Yo canto como nadie. ¿Sabes cómo pintas tú? Como nadie. ¿Sabes cómo tocas el violín tú? Pruébalo y a lo mejor te sale una melodía. ¿Cuántas cosas el techo de cristal recordáis? Pero el techo de cristal no solamente es para la mujer. Es para todos los españoles y españolas que estamos haciendo todo el día lo mismo. ¿Qué tal bien? ¿Y qué haces? Lo de siempre. Lo de siempre. Si haces lo de siempre, no vas a cambiar. Hemos dicho que para cambiar el mundo hace falta que... Cambies tú. ¿Correcto? Vale. El punto cinco es conocer al otro. Gracias, Juanca. Un aplauso para él, que me ha hecho un favor ahora. Me ha hecho un favor ahora y me ha aguantado toda la comida. Gracias, Juan Carlos. Al otro siempre le ponemos etiquetas. El otro día me decía un neurólogo en Zaragoza que ponerle una etiqueta nos cuesta un minuto o dos. Yo creo que en los claustros todavía menos. ¿Has visto este? Vais a hacer un ejercicio que hago en todas las conferencias. ¿Me veis a mí como cocinero? ¿Me veis que tenéis un... vosotros tenéis un restaurante? ¿Se os ha ido el cocinero? Y yo me presento al casting. ¿Y qué impresión os doy? Impresión. ¿Has dicho hablar de la intuición? Esto es una intuición. ¿Qué intuición tenéis de mí como cocinero? Me ponéis una nota de cero a diez. ¿Vale? ¿Quién me pone cero, uno o dos como nota? Levantad el brazo. ¿Sí? Vale. ¿Quién me pone tres, cuatro o cinco como nota? Me estáis calificando, ¿eh? ¿Quién me pone seis, siete u ocho como nota? Estáis sumados. ¿Quién me pone nueve o diez? Bueno, os inyectáis. No puedo estar aquí y en la cocina. Por cierto, se lo voy a pasar a la Consejería de Educación de Navarra, con la que tengo mucha relación, para que os pague en función del acierto que tenéis en la evaluación. Si así evaluáis todo, le me ha dado yo. A ver, ¿cuál es la cara más triste? Perdón. ¿Y cuál es la cara más alegre? Vale. Las personas que conocen a las otras personas, yo recomiendo que os compréis esto, que es una tecnología nueva que ha llegado a España. Se llama libreta. Y en cada hoja pones a un alumno tuyo. ¿Vale? O tu marido, tu mujer, o tu cuñado, tu cuñada. Que bueno, ahora llega la Navidad, esto es el mundo de los cuñados y las cuñadas, y la familia con U, porque la noche más violenta es la noche buena. Cariño. Es verdad, sí, sí. Y yo, por cierto, que tú te llevaste a aquellos de papá, ¿eh? Que todos los... Está el cuñado y... Pero habla, defiende tus derechos. Bueno, una cosa tremenda. Sí, sí, sí. Bueno, la comunicación, vamos a ver. Yo no sé si se había dicho que yo tengo la verdad absoluta. Yo tengo la verdad absoluta, ¿sí o no? Sí. Porque cuando tú ves una cosa desde el redondo, no puedes llegar a entender que el otro lo vea desde el cuadrado. Y el otro te dice, sí, es que yo lo veo desde un punto de vista diferente. Vale. Desde un punto de vista diferente, pero redondo. Por tanto, para llegar a la tolerancia, lo que tenemos que hacer es poner a los niños y ponerlos a nosotros en múltiples situaciones. Si me viéis a mí en casa de esta familia allí, que me dieron el primer día de comer, es Worcester, que es lo de la salsa esta, y que estaba... Me ardía hasta las orejas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? Luego me enteré que Spicey es un poco más, ¿no? Pues ahí está. No os riáis de mi inglés, ¿vale? Que si en España tuviésemos el nivel de inglés que tienen en Portugal, de otra forma no os iría. Bueno, empatía. Este punto es... El punto seis es quizá el más importante. El más importante. Fijaros, os voy a hacer una pregunta importantísima. Bueno, ¿tu éxito de quién depende? ¿De ti o de los demás? De ti, claro. Yo soy de Zaragoza. ¿Sabéis lo que es Zaragoza? Ciudad Romana. A nosotros nos fundó César Augusto. ¿Cómo lo veis? Pampelún también, pero Pampelún era de menos... Y allí le voy al alcalde y le digo, mira, chaval, tiene un pelicosis y se echa gomina. Y le digo, ¿por qué no me contratas de gladiador? De gladiador, que yo... ¿Veis que tengo tipo de gladiador? No mires al suelo. Mírame a mí. Y de gladiador, ¿no? Y me dice, pues va a ser que no. Y dice, pues que ahora no se lleva. Yo hago orientación profesional a universitarios, diciéndoles que tienen que orientarse hacia lo que tenga salidas profesionales. Porque si tú estudias para gladiador, haces muchos posgrados de gladiador y no tienes salida. Hay mucha gente que estudia para gladiador, ¿me explico? Entonces, tu éxito viene de los demás. Además, el otro día escribía un artículo, si entráis en Internet y ponéis Aragón Digital y buscáis la palabra tribuna, donde hay artículos de tribuna, veréis un artículo mío que habló en contra de la vocación y a favor de la empleabilidad. Vocaciones que te llamen. ¿Por qué he venido yo aquí, Leticia? Porque gustó lo que tú has visto o porque no te gusta lo que yo he hecho antes. Sí. Pero porque sabías que yo podía sorprender. Es decir, si no os gusto, no vengo. ¿Verdad que no? Sí. Por favor, un momentito. Claro. Es que... ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo entiendo que eso es lo más fácil, pero ¿dónde está por ser los sueños? No, no, un momento. Vale, correcto. El problema es que tengo poco tiempo. Tú tienes que tener tu sueño. Pero intenta que tu sueño responda a necesidades de otros, por favor. ¿Correcto? Claro. Porque si tú haces solo tu sueño, hay cantidad de estudiantes universitarios en España que han estudiado lo que han querido y cómo han querido. Yo el próximo viernes daré una conferencia en un colegio mayor que lo vengo haciendo en todos los colegios mayores y facultades de Zaragoza. Digo, tú lo que tienes que estudiar desde primero, enfocar tu carrera de geología hacia donde haya oportunidades. No hacia lo que a ti te gusta. Y por eso yo os recomiendo a las personas que estudiéis que lo que tienen que hacer, además de estudiar, hacer pertenecer a una ONG, hacer prácticas en McDonald's, yo que sé mil cosas. Porque vocaciones que te llaman los demás, no lo mío. No sé si me entendéis. Por supuesto que tienes que perseguir tus sueños y tienes que trabajar como un burro. Carlos, ¿yo ahora por qué estudio inglés cuando me gusta más el francés? ¿Me lo quieres explicar? Porque yo tengo ahora la oportunidad de influir en las políticas de pacientes, de oncológicos en toda Europa. Sí sé inglés. Pero con mi francés no me dejan. ¿Me entendéis? Entonces sí que es cierto. Pero claro, yo quiero hacer mi inglés y hacerme cada día mejor. Y lo que tenemos que luchar es por ahí. Sí, por favor. Pero hay un problema. Las oportunidades de hoy pueden no ser la semana. Claro. Perfecto. Lo has dicho perfecto. El ojo tiene que estar siempre por delante de la realidad. Y de esta manera podrás llegar. Bien. Nos ponemos de pie. Se prohíbe abrazar. Así que saludar. Saludaros al uno al otro. ¡Eh! Vale, vale, vale. Segundo. Regala tu sonrisa. Regala tu sonrisa. Eso es un congreso de cáncer en Zaragoza. Le puse al consejero la nariz. Le hice... Digo sonríe. Le hice la foto. No sonrió, pero es igual le hice la foto. Así que sonríe al otro, por favor. Sonríe al otro. Sonríe, sonríe. Perfecto. Ahora acógelo como si fuera una bufanda. Acógelo a la persona así, 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 así. Así, 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 así. Vale, vale, vale. Vale, dejadlo que hay mucho vicio. Que hay mucho vicio. Mostrar cariño. Esto lo encontré el otro día en una película que me gustó. Y miraros uno a otro cuando os crucéis por Pampón a otra ciudad española. Es decir... Te quiero. Te quiero. Claro, a esta ya sé que lo queréis. Lo fácil es decirlo a él. A mí también me lo tenéis que decir. Te quiero, Carlos, ¿vale? Bueno. Otra cosa es sorprende, sorprende. Vamos a pasar. Y la mirada. Sabéis esto de avatar, ¿no? Te veo, pero te veo a ti. Pero no te veo los ojos tan bonitos que tienes. Te veo por dentro. Te veo ilusionada. Te veo maravillosa. Me explico. Así que miraros, pero por dentro. Miraros unos a otros. ¿No sabéis miraros unos a otros? Miraros unos a otros por dentro. Por dentro. No hace falta que os desnudéis. No hace falta que os desnudéis. Gracias, 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 gracias. No, 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 no. Que os digáis gracias. Que ya sé que queréis que me vaya. Que no, que todavía tengo carrete. Se dice que las... Seligman nos dice que las personas que dan las gracias a la vida, dan gracias a las personas que tienen a su alrededor, son más felices, viven más y su sistema inmunológico se viene arriba. Si miráis esto con pacientes de cáncer, que lo hago por toda España, el otro día una vieja con 82 años en Jaén, después de tres horas, me dice, Carlos, me ha gustado tanto que quiero ponerte un piso en Jaén. Y tengo piso en Jaén. Pero más me gustó lo que me dijo el otro día una persona mayor en Zaragoza, después de una conferencia. Dice, Carlos, gracias a esta conferencia, he decidido que mañana voy a vivir. Y por eso estoy así. Si damos ilusión, si damos ilusión, la tendremos. Finalmente, sí que... Hemos declarado en Zaragoza, en la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, el año pasado declaramos el día 21 de mayo como día internacional del piropo. Con dos narices. Hombre, soy de Zaragoza. A mí me ofrecieron una fera en Bilbao y dije, no, no, no. Que sí, que de verdad lo hice en Leyoa, en Leyoa con profesores universitarios. Tengo las fotos, no tengo la voz, pero bueno, a lo que voy. Mirad, el piropo tiene tres características. Es una palabra que a ti te gusta. Es una palabra cuando a ti te gusta, que no siempre el otro día mi mujer a la sita de mañana nos tenía... Bueno. Y es una palabra que siempre sea verdad. Si me gusta tu camisa y tu chal, por ejemplo, no me gusta, y si te digo qué bonito chal llevas, se nota. ¿Verdad que sí? Miraros de arriba abajo, deciros cosas bonitas hasta reventar. Deciros cosas bonitas. Me ha encantado la conferencia que has dado. Me ha encantado, me ha encantado. Me ha encantado. Nos sentamos. Bien, me quedan tres minutos y termino. El último punto, el último punto por el que cobramos los docentes y por lo que los padres y madres somos para nuestros hijos, es que somos líderes. Los líderes son aquellos personas que tenemos todas las competencias anteriores. ¿Me explico? Si las desarrolláis. Yo ahora estoy intentando desarrollarlas y cada día me va mejor. ¿Correcto? Pero me cuesta mucho esfuerzo porque yo sigo siendo tímido. Pero si consigo eso, consigo liderar gente. Y sobre todo, si habéis visto, si consigo que una persona mañana viva, es que no hay cosa más bonita para mí, ¿me entendéis? Que la educación, la inteligencia emocional me lleve a esto. Pero el liderazgo es como una moneda. Así que poned todos la mano, poned todos la mano así. Es una moneda. La moneda tiene dos. La cara, cara, es la más importante. Y esa soy yo, lo siento. Pero yo no puedo olvidarme de ti. ¿Lo veis? Entonces, yo quiero hacer más grande mí. Para hacer más grande mi cara, necesariamente tengo que hacer más. Ojalá seáis cada día más grandes. Todas las personas que estáis aquí y esa semillita que decía esta mañana Leticia, la llevéis, la llevéis con vosotros, la expandáis por ahí. Tengo que terminar. Esto es lo que vosotros, padres, madres, maestros, maestras, tenéis que hacer. Cerrar hilos del aula y que los alumnos hagan el trabajo. No todo el día. Pero venga, pero venga, María, pero Alberto, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Te lo he dicho ya mil veces. Pues si te sobran 999. Si no hay liderazgo, no te obedecen. La obediencia viene de que tú estás dándole placer. La conclusión es muy fuerte. La primera conclusión es algo que yo estoy trabajando en todos los sitios en contra, el maltrato de género. Yo decía el otro día en Cieza, dije, alcalde, ojalá puedas poner una pancarta y ojalá aquí en Iruña haya mañana una pancarta, ciudad libre de agresiones. ¿Es? ¿Está puesta? Vale, pero que sea real. ¿Vale? Pero todos y todas somos colaboradores de ello. Yo veo que las chicas de 13, 14 años en los sitios están bajo la bota de los chicos. Que las chicas van detrás de lo que les cuelga a los tíos. Eso es gordo. Es gordo. Y cuando una chica de 13 años no sale, es ignorada por sus amigas. ¿Esto pasa aquí en Pamplona? ¿Esto pasa en Navarra? ¿Esto pasa en todos los lados? Yo lo que enseño a todas, y cuando doy conferencias y charlas a chicas y chicos de secundaria, hay dos, tres, cuatro que me esperan a la puerta y me echan a llorar. A lo que yo diga tres vais a decir no. A esa relación que no te deja crecer, a esa relación que te ignora, a esa relación que te manipula, a esa relación que te controla, una, dos y tres. ¿Vale? Y ahora dos cosas importantes. La primera, resumo todas las competencias, de las siete competencias, por cierto, si alguien quiere invitarme o mirar, si tengo agenda y eso y puedo ir, carlosvgarcia.gmail.com Carlos V se escribe con H, es un apellido francés, es muy corto, mi padre no tenía más dinero y encima cogió una de las letras que era más barata que no suena y por eso es Carlos V García. Bueno, así que daros cariño, abrazaros vosotras, abrazaros vosotros, abrazaros fuerte, abrazaros fuerte, abrazaros fuerte y a poco cariño que tengáis, dale cariño al otro, por favor, dale cariño al otro, dale cariño, abrázale al otro, aprovecha ahora que puedes, aprovecha, aprovecha, más rato, más rato. Y finalmente, esto está en dos libros. En cualquier caso, si entráis en internet y ponéis pensamiento emocional, lo encontraréis enseguida. El de la izquierda para padres y madres, el de la derecha para docentes, es un poco lo mismo. Siete meses, siete competencias a desarrollar. Con que os quedéis con la idea pensamiento emocional, ya no hará falta más. Y nada más, de verdad, me habéis regalado tarde. Gracias, gracias, gracias. Gracias, os quiero, os quiero. ¡Suscríbete al canal!